Y a qué horas vamos a beber, a beber, porque la fe se quiere sabor Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira, por la vida y el amor Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú Si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me llores, que nadie es eterno, nadie duerme ni un sueño profundo Sufrirán, llorarán, mientras te acostumbres a perder Después te resignarán, cuando ya no me vuelvas a ver Y a qué hora empezamos a beber Tráiganle otra cerveza, Tony A beber Bárbaro, bárbaro No lloren por el que muere, que para siempre se va Lloren por los que se quedan, si le pueden ayudar Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar Suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar Y si ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo No me llores, que nadie es eterno, nadie duerme ni un sueño profundo Sufrirán, llorarán, mientras te acostumbres a perder Después te resignarán, cuando ya no me vuelvas a ver